... Iniciamos la defensa de la tesis doctoral Social Media Live Streaming para medios digitales, características, análisis comparativo y estudios de caso del doctorando. Alexis Apablaza Campos. En primer lugar, le cederemos la palabra al doctorando. Tiene usted 45 minutos. A continuación, intervendremos del tribunal, en primer lugar, el secretario, el vocal y, por último, la presidenta. Y le rogaremos que conteste conjuntamente a las consideraciones que le haga en el tribunal. A continuación, daremos voz también a los doctores de la sala y ya pasaremos a las deliberaciones. Así que tiene usted la palabra, don Alexis Apablaza. Gracias, doctora Iglesias. Gracias, doctor Freixa. Gracias, doctor Reyes. Gracias a cada uno de los asistentes que han venido hasta acá a esta presentación. Para comenzar, os explicaré brevemente cuáles serán los principales contenidos que analizaremos a continuación. En primer lugar, la introducción y los objetivos de la memoria de tesis doctoral. En segundo, un estado de la cuestión. En tercer lugar, el marco metodológico. En tercer lugar, resultados en cuarto, conclusiones. En sexto, el ítem de publicaciones asociadas al compendio de esta tesis. Y en séptimo lugar, nuevos resultados realizados y con estudios de caso trabajados posteriormente al depósito de esta tesis doctoral. En primer lugar, la introducción y los objetivos. Esta tesis, como decía, es de la modalidad por compendio de publicaciones, titulada Social Media Live Streaming, SMLS, para medios digitales. Características, análisis comparativo y estudios de casos. El objeto de estudio es el SMLS. A partir de ahora, Social Media Live Streaming, con su abreviación SMLS, se usará de manera indistinta para comentar el mismo fenómeno. Y su utilización por parte de los medios de comunicación. Este estudio incluye obtención de datos empíricos mediante estudios de casos asociados a medios chilenos y venezolanos durante procesos electorales. El objetivo principal de esta investigación es desarrollar, valga la redundancia, una investigación descriptiva y exploratoria sobre el SMLS y su utilización por parte de los medios de comunicación, buscando comprender su papel a nivel de engagement, sostenibilidad, innovación y tendencias para el periodismo digital. Los objetivos específicos de este trabajo son cuatro. En primer lugar, explorar el contexto del SMLS formado por las diferentes iniciativas de comunicación interactiva de medios digitales en la búsqueda de la sostenibilidad periodística. En segundo lugar, revisar exhaustivamente los usos de las tecnologías SMLS por parte de los medios de comunicación digitales. En tercero, identificar los usos del SMLS en medios informativos a través de un seguimiento de los niveles de integración y desarrollo. Y en cuarto, comparar el uso del SMLS en medios digitales con diversos aspectos relacionados con el tráfico y la visibilidad de las informaciones periodísticas. Las preguntas de investigación son las siguientes. ¿Cómo se vinculan las experiencias de medios visuales interactivos con la sostenibilidad periodística? ¿Cómo los medios digitales han incorporado el SMLS dentro de sus estrategias y rutinas comunicativas? ¿Cómo están utilizando determinados medios de Chile-Venezuela estas tecnologías? ¿Cuáles son las oportunidades de desarrollo y crecimiento de los medios de comunicación mediante la emisión de vídeos en directo en las redes sociales para mejorar la llegada a sus potenciales audiencias? Y en cuanto al marco teórico, son siete líneas principales con las que se trabajan. Las cuatro primeras de ellas están asociadas al periodismo y la función de los medios de comunicación, como es la periodística, también conocida como teoría del periodismo, Newsonomics, ecología de los medios y cibermedios. La quinta y sexta, con redes sociales y live streaming, tienen que ver con tecnologías. Y la séptima, la teoría de usos y gratificaciones, que es una teoría de comunicación que se logra analizando el contenido de las emisiones de vídeo en directo. El estado de la cuestión, que nos permite una foto, un contexto de lo que ha sido esta investigación y lo que es el social media live streaming en los medios digitales, nos permite, en primer lugar, hacer una definición y comprender por qué decimos que el SMLS es más que la mera emisión de vídeos en directo. Tiene las siguientes características. En primer lugar, la realización y distribución de vídeos en directo a través de las redes sociales. En segundo, porque otorga al emisor feedback instantáneo. Como podemos ver en esta imagen de nuestro querido amigo Periscoper, Gerard Piqué, quien en algún momento hizo muchas emisiones de vídeos en directo. Luego tuvo que cesarlas porque el Fútbol Club Barcelona tuvo un acuerdo de exclusividad con Facebook Live, lo que no le permitía hacer este tipo de emisiones. Cuando él está haciendo esta emisión, tiene la siguiente información en pantalla. El número de usuarios en directo. Los 47.178 espectadores. Perdón, 47.148 espectadores. Una serie de corazones en un costado que muestra las interacciones que le están enviando los usuarios. Y también los mensajes que está recibiendo al minuto. Por lo cual, el emisor tiene la capacidad de tomar decisiones si lo considera pertinente y evaluar si es que lo que está haciendo es o no del agrado de la audiencia en su momento en directo. Anteriormente a esto, ¿cómo podíamos comparar ese fenómeno? ¿Dónde lo podíamos encontrar? Si hablamos de los medios de comunicación. En la televisión. Pero hablamos de los años 90, de los grandes platós, sorpresa, sorpresa, u otros que tenían que pagarse mucho dinero para poder conseguir los datos de audiencia en directo y los niveles de interacción eran otras cosas. Concursos con cartas, algún tema de esta caja que les podían enviar algún mensaje. Era demasiado más compleja esa situación. Y en tercer lugar, una simetría en las relaciones y en la comunicación que es propia de la evolución de los canales SMS. Hoy existen diferentes alternativas que permiten al receptor del mensaje también participar activamente de él. por ejemplo, el botón de copresentador, con lo cual un usuario que está viendo el video pasa a ser protagonista de él, o bien con las aportaciones económicas, sea con un emoji de pago, o sea, haciendo una donación a la emisión, con lo cual tiene el derecho a exigir que algo suceda de su gusto. Sea responder una pregunta, sea analizar un tipo de contenido. Bueno, haciendo esta definición, esta contextualización del SMS, el estado de la cuestión cuenta con tres rasgos y dimensiones principales. El primero, la evolución, que explica el crecimiento y el desarrollo. En segundo, la innovación con las oportunidades de interacción para las audiencias. Y en tercer lugar, la sostenibilidad, el engagement y los resultados de visibilidad. Para entender el concepto del SMS, hablamos del año 2015, con la creación de Periscope. A partir de ahí, hablar de redes sociales de video en directo es una realidad. Anteriormente les decía que existían software de video en directo, cosas así, pero la mayoría de ellos no tenía la posibilidad, primero, de la movilidad y segundo, del tema social, poder recibir comentarios, mensajes e interacciones. Es más, gran parte de los software que conocíamos de video en directo como Bambooser, Justine.tv, por ejemplo, cerraron el año 2014. Bambooser ahora solo funciona para empresas y a partir del año 2015 es cuando comienza este fenómeno. Periscope es nombrada la app del año en iOS por Apple y en solo cuatro meses logra 10 millones de descargas. Este crecimiento de Periscope es seguido por Facebook, quien decide, para introducirse, no crear una red social propia, sino una funcionalidad dentro de sus perfiles, que es Facebook Live. ¿Y cómo logra, siendo Facebook, que la mayoría de los usuarios utilicen este servicio? Pagando. Entonces decide invertir 50 millones de dólares en distintos emisores, sean influencers, medios de comunicación y marcas, etcétera, para estimular el uso de Facebook Live. Lo que explicaba un poco qué pasó con el Barcelona y el caso de Piqué. Ese liderazgo de Facebook Live que es lo que hace que el año 2007 anuncien que uno de cada cuatro vídeos reproducidos en su red social es una emisión en directo, tiene un cambio rápidamente al año siguiente. Muchos de ustedes recordarán que a principios del 2008 Facebook tiene un cambio de algoritmo que privilegia mucho más en el News Feed o en el botón Inicio los contenidos de los usuarios que los de las marcas. Eso genera que ciertas marcas tengan cierta reticencia, ciertos medios piensan en estrategias de salida de Facebook, sumado adicionalmente a escándalos como lo de Cambridge Analytica u otro tipo de cosas que le han producido un golpe a la red social. Esa desconfianza de los emisores de los medios de comunicación hizo que muchos se cambiaran hacia Facebook Live. que probaran en este nuevo camino en esta, perdón, hacia YouTube Live. Probaran esta red social que permitía funcionalidades en directo de vídeos desde hace más de 10 años, pero solamente en 2018 permite que todos los usuarios que tengan una cuenta en YouTube o una cuenta de Google de e-mail puedan hacer una emisión en directo previabilitación de 24 horas. Distintos editores han experimentado un importante crecimiento en reproducciones e interacciones de audiencias desde el 2018 lo han reconocido pese a que desde YouTube insisten que no han hecho ningún cambio de algoritmo que estimule las emisiones en directo. A nivel de innovación, un análisis de contenido de las publicaciones nos permite comprender que el periodismo ha realizado y está realizando los siguientes tipos de emisiones en directo a través de las redes sociales. la reemisión de las ruedas de prensa, conferencias de prensa también como las conocen en Chile, los sucesos de última hora, el backstage, el detrás de cámaras de algún programa televisivo, por ejemplo, la reemisión de la señal televisiva, repetirla, y también lo que se ha trabajado bastante últimamente son las representaciones digitales, sean experiencias de realidad virtual o realidad aumentada. Sobre todo los informativos que les gusta mucho este efecto de que el presentador vaya caminando por el patio del canal de televisión y le aparezca aquí junto una infografía que le permita explicar noticias y contar mejor las historias. No es una transmisión televisiva, no estamos tratando de ser televisión, queremos retroalimentación del lector, queremos ser capaces de responderles en tiempo real. Esto lo dice Mika Gelman de The Washington Post. ¿Cuál es la trascendencia que lo diga alguien de The Washington Post? Es el primer medio en el mundo que creó una redacción exclusiva para la emisión de vídeos en directo. Ellos tienen un equipo que normalmente cuando sale en terreno a buscar noticias a la calle va con dos dispositivos móviles. Uno, el normal con el que se contacta con la redacción cuando considera que hay un suceso informativo y el segundo cuando tiene la autorización vinculada a las cuentas oficiales del Washington Post para hacer la emisión en directo. Aquí tienen un ejemplo de una emisión a través de Facebook Live que corresponde a un discurso del presidente Donald Trump. En tercer lugar está el factor de la sostenibilidad. El SMLS hoy permite tres alternativas principales de monetización. El primero vinculado con los subsidios que es el pago por contenidos emitidos que era lo que mencionaba el caso de Facebook. Pagas por usar la plataforma. El segundo que lo está trabajando con bastante éxito de Twitter y Periscope son los anuncios pre-roll, los anuncios de toda la vida que aparecen abajo mientras tú haces la emisión del vídeo. Y en tercer lugar el pago del emisor. Lo que os contaba que permite que quien está viendo el contenido pueda realizar donaciones, pueda comprar un emoticono de pago o bien solicitar una interacción exclusiva a cambio de una aportación económica. Mark Frankel de la BBC News hace un análisis de Facebook Live que en realidad podemos entenderlo y aplicarlo a todo el social media de radio streaming porque habla de la amplitud y profundidad como una bestia gigante en las redes sociales que tiene una capacidad de alcance de personas como jamás se ha dado en ningún otro momento de la historia. La trascendencia es que lo diga alguien de un medio público televisivo de UK porque la televisión que era el medio que hasta antes de este crecimiento del SMLS lo que decía el medio nativo de emisiones en video en directo tenía una gran complicación la geolocalización valga la redundancia porque para que un canal de televisión pudiera emitir en otros países en otras zonas geográficas incluso aún en otras regiones dentro de su misma de la misma nación del mismo lugar debía tener acuerdos con las cadenas de pago con las televisoras con las antenas con los satélites y esa cantidad de dinero muchas veces le impedía llegar a ciertos mercados hoy publicar en las redes sociales le permite llegar a todo el mundo y le quita ese geobloqueo que limitaba bastante la cantidad de contenidos lo estamos viendo por ejemplo con Netflix cuando una serie como por ejemplo La Casa de Papel en Antena 3 que fue una serie que digamos que en sintonía tenía números suficientes para renovar pero cuando se pasa a una plataforma de streaming se difunde a nivel mundial llega a ser un fenómeno exclusivo bueno este es un ejemplo que están viendo en pantalla en el cual la audiencia de YouTube Live está haciendo donaciones como ven acá se destaca los 50 dólares que es la donación más reciente y que aparece de color rojo y de color naranja acá también aparece destacado el mensaje que en dona 19,99 dólares en cuanto al marco metodológico que son los métodos y las técnicas para alcanzar los objetivos y dar respuesta a las preguntas de investigación que se han formulado es importante mencionar la revisión sistematizada que es la que permitió realizar el estado de la cuestión previamente visto que consistió en una búsqueda de publicaciones de carácter académico profesional y de la industria vinculadas con el tema principal de la investigación además de hacer de monitorizar mediante alertas en bases de datos académicas también se trabajó con el seguimiento de fuentes y plataformas de recursos digitales principalmente con observatorios periodísticos de distintas universidades del mundo y medios especializados en nuevas tendencias y consumo de medios de comunicación en cuanto a análisis comparativos servieron para detectar patrones y características estudiadas de manera secuencial cada estudio de caso permitía hacer comparativas de cómo funcionaba cada red social cómo lo utilizaba cada medio y le daba mayor conceptualización a los siguientes trabajos y un análisis de contenido que da mayor claridad en dos sentidos tanto para la elaboración de las conclusiones como también para las próximas líneas de investigación asociadas que estaremos comentando más adelante me quiero detener especialmente en el trabajo de los estudios de casos realizados que fueron un total de siete porque se estudiaron para esta tesis doctoral 241 emisiones en directo lo que es equivalente en horas es casi una semana completa viendo vídeos en directo de medios de comunicación 15 medios digitales estudiados 8 de Venezuela y 7 de Chile el periodo de las muestras es entre julio del 2017 y octubre del 2018 y las redes sociales estudiadas son Facebook Periscope Twitter y Youtube los estudios de casos elaborados fueron siete que como decía están asociados a procesos seleccionarios procesos de elecciones aunque el último se refiere concretamente a cómo los medios chilenos hicieron la cobertura del aniversario de los 20 años del referéndum del no que determina la salida del poder de Augusto Pinochet por lo cual se ve como muchos usaron el archivo histórico para recrear un proceso electoral que sucedió en un periodo anterior los medios analizados que decía fueron 15 son los siguientes Efecto Cocuyo NTN24 de Venezuela Venezolanos por Reinformación y estos los siguientes son medios televisivos en señal abierta de Venezuela Venevisión Globovisión Televen Telesur y el medio público venezolana de televisión en el caso de Chile el medio público TVN24 horas luego las señales informativas de Tele13 CNN Chile el Cibermedio la tercera Ahora Noticias está con paréntesis con Meganoticias porque es un telediario que ha cambiado su nombre en el camino se estudió con el nombre Ahora Noticias pero actualmente ha vuelto al nombre original histórico que tuvo asociado a la principal cadena generalista con mayor sintonía en Chile que se llama Mega Cooperativa una radio histórica con mucha vinculación con los derechos humanos por lo cual se analizó en el caso del referéndum mencionado y la versión chilena de Publimetro el periódico gratuito de la red sueca Metro También se realizó un diseño de matriz de un análisis de publicaciones de SMLS para ello se estudiaron tres metodologías el análisis heurístico también conocido como análisis de experto con las heurísticas de Nielsen y otros sistemas de análisis trabajados aquí también por Luis Covina también por Rafael Pedraza con el sistema de análisis de medios digitales y el sistema de análisis de cibermedios eso más el estudio de otro tipo de reportes vinculados a periodismo y redes sociales y uso de vídeos permitió realizar una caracterización de las publicaciones en directo en tres niveles con cuatro variables 16 indicadores y 50 dimensiones las variables que menciono aquí son cuatro periodísticas vinculadas con el contenido audiovisuales vinculadas con la producción de canal social vinculadas con la publicación el impacto relacionadas con los resultados del vídeo en directo a nivel de resultados entonces nos encontramos con esta tabla que reúne todos los estudios de caso los siete y aquí se detalla a grosso modo todo lo que se ha trabajado el número de emisiones el tiempo total de minutos y el total de reproducciones que se analizaron en cada estudio y las fechas como cada estudio de caso es distinto y se refiere a un proceso electoral específico hay medios que se repiten por lo cual ven que hay distintas fechas estudiadas el rendimiento según cada canal SMLS nos demuestra que el estudio de Periscope y Twitter fueron 61 emisiones 172 en Facebook hubo solo 147 en directo porque en un ítem del compendio se realiza un análisis comparativo entre los resultados de los vídeos convencionales con los vídeos en directo 8 de YouTube y en total fueron 241 emisiones en cuanto al tiempo total en minutos acá se destaca que la data de YouTube está incompleta porque no en todos los vídeos se informa de la duración del mismo la duración del vídeo en directo es una decisión del emisor del vídeo si lo hace público o no acá está la matriz de análisis mencionada que como les digo tiene 4 variables 16 indicadores y 50 dimensiones algunas de las dimensiones son simplemente elecciones binarias como por ejemplo el número 4 narración periodística para saber si existe la presencia de un narrador omnisciente un redactor que está contando de qué va la información en síntesis la investigación y para para conseguir lo que decíamos dar respuesta a las preguntas de la investigación lo que hemos planteado es la siguiente asociación está el objetivo principal los cuatro objetivos específicos cada uno de ellos se vincula con una pregunta de investigación ellos también tienen asociadas las distintas metodologías comentadas y finalmente los resultados que son los capítulos de la primera parte los capítulos de la redacción de la memoria por lo mismo el capítulo 3 habla de los modelos de sostenibilidad de la prensa digital en el cual se realiza un análisis del estado actual del periodismo cuáles son sus oportunidades de monetización y cuáles son los desafíos de una profesión que está en una crisis que parece ser constante el capítulo número 4 que habla sobre el smls es una revisión sistematizada y un estado de la cuestión como ya lo resumimos brevemente en los variables anteriores el quinto es el detalle de cada estudio de casos la aplicación de la matriz de análisis ya mencionada y el sexto ya incluye los resultados y la discusión de todos los datos obtenidos a nivel de conclusiones los aspectos más relevantes que se pueden destacar considerando en primer lugar de que como dicen muchos redactores y muchos especialistas el vídeo en directo le da mayor intensidad a la historia periodística y como hemos visto anteriormente genera oportunidades de monetización y de mayor visibilidad de contenidos para las audiencias hay distintos análisis que se realizaron en los ítems de compendio que además muestran que tienen mejores resultados que los vídeos convencionales en redes sociales sumado a eso es importante destacar cómo los medios latinoamericanos estudiados realizaron el siguiente patrón para elegir en qué red social emitir siguiendo con la secuencia lógica que vimos en el estado de la cuestión perdón la secuencia cronológica que vimos en el estado de la cuestión la mayoría de ellos comenzó en Periscope y en Twitter luego se dieron cuenta que Facebook les ofrecía mayores oportunidades de audiencia y se cambiaron a Facebook Live y algunos de ellos están probando en YouTube Live no todos como una nueva oportunidad de los 15 medios estudiados solamente hay uno que realiza emisiones en simulcasting en las tres plataformas que es el caso del cibermedio chileno la tercera en segundo lugar el valor informativo el medio por sí solo no es el mensaje no basta solamente elegir con la mejor plataforma de los resultados de las 241 emisiones estudiadas y en cada estudio de caso cuando se realiza un análisis de cuál es la publicación con mejores resultados normalmente corresponde a un suceso informativo destacado por ejemplo uno de los vídeos más analizados con mejores resultados que lo emita en distintos medios corresponde en la elección chilena cuando se realiza una tradición que es muy republicana en el país que es que el presidente que está en ejercicio realiza un llamado al presidente electo que se emite en directo en el cual lo felicita y le invita al otro día al palacio de gobierno para comenzar con las gestiones del cambio de mando otro vídeo por ejemplo con muchas reproducciones cuando el candidato el candidato presidencial vinculado a la extrema derecha en Chile José Antonio Kast es agredido por simpatizantes del sector de la izquierda y ese tipo de situaciones entonces se ve claramente que existe una mayor relevancia informativa lo cual genera mayores resultados y mayor número de reproducciones en segundo lugar distintos estudios también lo dicen que el engagement va vinculado con la juventud no es que los jóvenes vean más vídeos en directo sino que los jóvenes son los que tienen mayor grado de participación mayor grado de comentarios etcétera se detectó esta tendencia se comprobó lo que decían muchos estudios analizados a lo largo del compendio y de la investigación que los usuarios más jóvenes tienden a comentar e interactuar más con las publicaciones aunque también como todos esto como gran parte de los estudios de caso se refieren concretamente a publicaciones de escrutinio de votos obviamente que hay mucho usuario que va a comentar directamente con una tendencia política específica siguiendo con las conclusiones el periodismo tiene una serie de ventajas y limitaciones con este tipo de emisiones los beneficios principales sin temor a ser reiterativo a lo largo de esta presentación que podemos destacar son tres las oportunidades de interacción con las audiencias los nuevos espacios para la visibilidad de los contenidos y las nuevas oportunidades de monetización ¿cuáles son los posibles inconvenientes que se han detectado? en primer lugar las emisiones antinaturales hubo medios que fueron descartados de ciertas muestras de ciertos estudios de caso porque lo que realizaban era repeticiones de vídeos que los daban tres o cuatro veces en el día como falso directo vinculado con el punto siguiente con el tal de obtener mejores resultados también las emisiones antinaturales van vinculadas con un segundo factor que tiene que ver con el subsidio hubo medios que en la medida que dejaron de recibir dinero de Facebook no utilizaron más Facebook Live pero que en el momento en que estaban recibiendo un aporte económico importante llegaron a hacer 20 o 30 emisiones al día muchas de ellas no tenían mucho sentido más que directamente justificar los ingresos es algo que los mismos editores de vídeo han reconocido en tercer lugar hay un factor de limitaciones técnicas los medios que tienen un soporte televisivo tienen mejores resultados porque tienen mayor capacidad de hacer mejores planos tener mejores platos tienen mejor posibilidad de recursos técnicos para una emisión de mayor calidad y en cuarto lugar el riesgo para los presentadores que tiene que ver con el estricto directo hay dos casos muy reconocidos de esto por ejemplo cuando empieza el informativo de Antena 3 y se lanza como una gran primicia un viaje a Venezuela de miembros de la CUP Bildu y Podemos y se sabe luego que son de tercera a cuarta línea y la presentadora olvidando que mientras estaba la señal en Antena estaba el periscope encendido Sandra Golpe dice nos van a dar pero bien y por el otro ejemplo de otro medio estudiado en Chile como es el caso de TVN 24 horas tiene que ver con el presentador Manuel de Tejanos de TVN que se niega la emisión en Facebook Live y dice que no va a aparecer en Antena a menos que corten la señal por lo cual minutos después de esa emisión es despedido un caso positivo que es importante destacar en cuanto a las oportunidades de monetización es el ejemplo de The Hill un medio político estadounidense que realizó el año 2017 una colecta solidaria con una emisión de un torneo de béisbol y logró recaudar para una fundación más de 100 mil dólares bueno en cuanto a futuras investigaciones los posibles temas que se pueden tratar durante los próximos años son los siguientes la innovación y la sostenibilidad periodística es un reto constante de la profesión por lo cual está evolucionando de manera continua los paywall los muros de pago son un desafío que seguirá en constante movimiento en segundo que la matriz de análisis trabajada de smls nos puede dar un paso más allá para trabajar con un sistema de articulado de análisis de publicaciones y darle un mayor carácter metodológico a este tipo de contenidos y finalmente un concepto que hemos podido trabajar en algunos artículos del compendio esbozar que es la evolución natural del smls al smltv el social media live television que son videos en directo de las redes sociales a través de formato 24-7 un ejemplo de lo que está haciendo youtube tv en estados unidos con este tipo de emisiones funciona como una como una plataforma más de pago pero lo que está haciendo es convenciendo a los youtubers a los principales influencers a pasarse a la emisión de contenido en directo en formato 24-7 compitiendo con algunos canales de televisión de pago pero incluyendo otros elementos de interactividad también llama la atención el caso de facebook watch que está todavía en españa no tenemos con mucha claridad hacia dónde quiere ir pero sin embargo ha hecho trabajos en latinoamérica adquiriendo derechos exclusivos de eventos deportivos como la uefa champions league o la copa libertadores que la emiten en directo a través de sus canales oficiales de hecho llamó mucho la atención cuando fue la licitación de la comebol de que fue facebook en exclusiva y no canales de televisión a competir por estos derechos televisivos lo que os comentaba esta tesis por compendio cuenta con 10 publicaciones asociadas las cuales cumplen tanto con la normativa A como la normativa B de la de la tesis por compendio del departamento de comunicación están destacados en rojo los tres artículos principales que permiten cumplir con la normativa A todos los restantes están con la normativa B salvo un informe editorial de la serie digidoc que está disponible en el repositorio de la UPF de todas maneras lo que hemos hecho es acumular todas las publicaciones asociadas e incluirlas en la tesis finalmente para comentar nuevos resultados y allanar un poco abrir el camino hacia las futuras publicaciones asociadas hay dos ítems que me gustaría destacar primero hacer un estudio de medios españoles con procesos seleccionarios recientes como el 28 de abril cuando fueron las elecciones generales y autonómicas en la comunidad valenciana realizamos un estudio de los principales medios que ya habíamos seguido a lo largo de la memoria que sabíamos que hacían constantes emisiones en directo con lo cual realizamos un seguimiento y nos encontramos por ejemplo que el país emite en directo las tres redes sociales de manera simultánea y también realizamos otro estudio de caso para las elecciones europeas autonómicas y municipales en este caso realizamos un seguimiento a los 10 y medio con mayor número de visitas según el último informe de Comescorp lo que nos permitió incluir a la vanguardia y al diario.es también en esta ocasión muchísimas gracias muchas gracias tiene la palabra el doctor Pere Freixa Muy buenas muchas gracias Alexis por tu trabajo por tu investigación muchas gracias a los directores de esta de esta tesis por su trabajo hecho y al departamento por invitarme a participar a leerla y a a tener voz en este en este acto gracias gracias por la presentación en primer lugar creo que formalmente a nivel de ritmo a nivel de tempos a nivel de estructura es impecable es muy correcta y lo cual es algo que mientras estamos leyendo la tesis aún no sabremos no sabemos cómo va a suceder o cómo se va a realizar y creo que mantiene el tono de excelencia que creo que desarrollas en tu trabajo durante ahora he tomado notas durante la corrección teme algunas intentaré ser lo más conciso que pueda e bueno e intentar aportarle cosas que le puedan ser de utilidad antes que todo pues bueno una tesis doctoral es el final de una reflexión general es el final de la educación reglada el último encargo que le puede hacer la institución educativa es decirle que realice usted demuestre que es capaz de resolver una investigación doctora y es la última vez que se le atribuye un tutor un director unas pautas para que usted desarrolle una investigación usted la la ha desarrollado la ha desarrollado completamente bien y de forma eficaz y de forma correcta y por tanto a partir de este momento la institución le libera de la necesidad de tutores a no ser que usted los quiera o los quiera usar porque quiera pero de alguna forma una tesis doctoral es como el momento en que la institución le autoriza a que usted pueda ser director de otras personas entonces en este sentido yo creo que es de las cosas más importantes de cuando uno finaliza estos mamotretos que he demostrado mi capacidad pero básicamente he aprendido de mis directores y de la gente que me ha precedido de alguna forma a entrever de qué manera yo podré ayudar a los que vengan después y es como que uno se incorpora en ese eslabón por tanto felicidades a partir de ahora usted será libre para hacer con su vida académica lo que quiera y como bueno se ha demostrado yo creo que se nota que usted forma parte ya de universidad que usted da clases que usted se envuelve con comodidad en una tarima y con público porque creo si no lo he apuntado mal que usted ya está en la UNIAC y en el SIC y además está en un grupo de investigación y además doy fe que ha participado en un proyecto de investigación competitivo que puede asegurar que eso es verdad ¿sí? Permítanme una pequeña reflexión antes de empezar se trata de una tesis por compendio usted habla de 7 ítems pero en realidad hay 10 ítems que ha presentado hay algún informe que se podría considerar que no pero son es igual unos 7 o 10 ítems para la modalidad A o B necesitaba 3 o 4 cumple las dos modalidades de forma generosa por tanto esta primera parte que es la más importante de una tesis por compendio usted la ha resuelto sobradamente le ha sobrado carreras ese corredor que llega a la meta y dice no, le doy otra vuelta le doy otra vuelta y dice bueno, es que estaba ya estaba con gustito en el cuerpo y pues que sea una pequeña reflexión sobre este tipo de trabajos si tomamos solo los primeros cuatro ítems en consideración tres artículos indexados y un capítulo de libro y consideramos que como mínimo cada uno de esos ítems ha tenido una revisión por par ciega o no ciega simple o no es probable que su trabajo cuando lo vemos ahora aquí yo creo he contado si por encima podríamos no me parece descabellado decir que en su trabajo hay obviamente su aporte los aportes obviamente de sus directores y yo conté como mínimo hay el aporte entre diez y quince personas que han de alguna forma colaborado en este trabajo porque han evaluado sus manuscritos le han propuesto mejoras le han dado indicaciones lo cual ha permitido que usted tenga todos esos artículos hechos después de leer su tesis pensaba realmente la academia con la tesis de compendio ha generado ha creado un mecanismo el mecanismo de mayor generosidad académica que se ha creado hasta ahora cuando uno finaliza su tesis que hasta ahora era visto yo creo por los doctorandos y por los directores un viaje en solitario y que no que tú te ibas y vas leyendo y vas haciendo tal ahora nos encontramos en el caso de una tesis por compendio que no le quitó ningún mérito lo digo como sistema un proceso en el que en sus distintas fases no solo tiene la suerte del feedback de sus directores sino que en muchos momentos tiene feedback de otros especialistas y además muchos de departamentos que no conocemos que le dan críticas no críticas le valoran positivos negativos con lo cual cuando concluye yo creo que no es para nada exagerado contar que más de 15 personas de alguna forma y de forma completamente altruista le han dado indicaciones para su trabajo cierro paréntesis era una consideración que quería hacer sobre tesis por compendio porque creo que realmente como universidad debemos estar orgullosos de haber creado un sistema creo tan generoso con los doctorandos a este nivel después hay todas las problemáticas de si las revistas responden o no si es estresante o no eso digamos es otra categoría pero a nivel estrictamente académico creo que es un auténtico acto de generosidad bien finalmente a estas contribuciones yo ahora espero hacerle alguna que también le sea de utilidad por lo tanto que mi intervención ya no le ayudará a cerrar esta tesis en concreto esto ya está cerrado ya está muy bien cerrado sino que de alguna forma le puede ayudar en el futuro en sus trabajos que vaya a hacer a ver cosas apuntadas que hay más o menos que decir es una tesis clara de lectura amena está bien redactada eso no es nada diseñable es un gran valor el que las tablas las figuras sean pertinentes resuelvan bien y que los elementos formales estén estén con decoro estén con detalle esta valoración también no solo a la parte de tesis sino también los artículos los artículos están aprobados están bien y creo que utiliza muy bien las distintas herramientas que le da la escritura académica las partes de texto están bien escritas las ilustraciones le funcionan y las tablas le ayudan cosas detalles cositas que se podrían mejorar o que a lo mejor le podrían ayudar vale creo que en el apartado 1 1 creo que está en la página 5 cuando describe la memoria la estructura de memoria creo que quizá se debería detallar un poco más qué partes se han realizado a priori y qué partes se han realizado posteriori del compendio por ejemplo cuando usted dice esta ahora tome la nota y ahora no lo tengo muy va contando los distintos resultados creo que en las tesis de compendio me ha dado la sensación de leyendo las 1 hay unos materiales que tienen que ver con el proceso de realización y hay una reflexión final que se realiza cuando se cierra y supuestamente también hay unas hipótesis o unos objetivos teóricamente a priori entonces yo creo que estaría bien que cuando plantea qué estructura tiene su tesis clarificaba qué parte qué parte es una reflexión final qué parte realmente es una priori y sobre todo poner en valor algo muy interesante que tiene este tipo de tesis que no tienen las monográficas que es la conciencia de desarrollo a lo mejor en su primer ítem había unos objetivos y en medio suceden cosas que lo obligan a cambiar eso en una tesis de compendio lo puede hacer le puede dar mucha visibilidad y es un espacio magnífico de reflexión sobre lo que ha sucedido son temas muy vivos son temas muy dinámicos y le da dinamismo por ejemplo usted nos cita que el apartado 3 es prácticamente la traducción del capítulo del libro prácticamente igual con pequeños aportes eso debería estar por ejemplo el capítulo 3 se corresponde con uno de los ítems un ítem que es un estudio sobre modelos de negocio y redes en ese momento eso es una disquisición más teórica y por tanto me sirve en ese momento para profundizar en algo metodológico lo indica lo indica en la entrada este capítulo es resultado de esa investigación que es el ítem 4 y que al final de todo se ha recuperado para hacer las modificaciones que sean entonces ahí le da las herramientas al lector para saber cada parte de que forma está realizada así también a nivel de detalles creo que cuando empieza el apartado 5 y que es cuando está dando es cuando hace la matriz de análisis plantea presenta primero los casos de estudios y finalmente da la matriz yo le propondría que lo ordenara al revés primero en el punto 5.1 presentar la matriz en general después presentar las las concreciones utilizadas en cada caso porque además allí sale y eso también creo que es una oportunidad que desaprovecha salen muchas discordancias entre su modelo ideal de 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 análisis y lo que usted en algún momento comenta de las plataformas no dan toda la información y por tanto hay partes del análisis que no se pueden realizar entonces creo que en estos momentos justamente la tesis por compendio le permite que cuando concluye el trabajo hacer ese tipo de reflexiones pasamos este tema en 2017 en medio pasó esto hicimos una una matriz esa matriz quería analizar x parámetros y tal indicador no ha podido ser posible porque me lo invento youtube youtube live no imite no da ese dato por tanto hago una reflexión sobre la metodología creo que en el momento cuando plantea por ejemplo esto la matriz de análisis entre la matriz los distintos usos hay muchas variaciones y esperaba yo a ver cuando comenta esa evolución porque lo que está ahí yo creo mostrando es que el 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 objeto de estudio que está analizando es muy dinámico y le brinda la la tesis le brinda al final de todo una reflexión sobre ese y pensaba ostras que lástima no haber aprovechado ese momento para justamente poner poner en cuestión bueno pues esto que tú generas una herramienta la herramienta la praxis te demuestra sus limitaciones y eso te permite reflexionar sobre la propia herramienta más cosas claro es que aquí podría haber hecho realmente yo creo una buena reflexión por ejemplo el apartado 1 de la matriz de análisis creo que la base dice que se toma de referente los ítems que había observado a Judit Arquila a nivel temático de las cosas que observa resulta que hacemos una matriz de análisis que tiene un primer apartado que es la temática de las emisiones pero tomamos en el primer estudio de caso o en los otros tomamos la decisión de analizar en el momento en que se están haciendo vídeos de campañas de escultinos electorales entonces de alguna forma en el momento en que elijo que mis vídeos serán de temática comunicación política electoral me acabo acabo de anular todo ese primer apartado de análisis de qué tema es el vídeo si yo he decidido que analizo los vídeos que son de campañas electorales o de resultados electorales o de debates electorales en el momento en que tomo una decisión de sobre qué tomo la muestra se me parte de mi modelo de análisis se queda cuestionado y eso no se lo digo como algo negativo se lo digo como oportunidad para reflexionar sobre las herramientas de análisis o para reflexionar sobre las decisiones que toma que creo que es algo que la fase final de la tesis por compendio permite al final he desarrollado toda esta cantidad importante de material donde han aparecido problemas en qué parte podría profundizar en qué parte menos y aquí creo que hay una reflexión metodológica que yo le recomiendo retomar porque tiene mucho calado siguiendo con esta línea usted en la página 87 88 ofrece seis artículos académicos afines les presento aparte de la bibliografía obviamente les muestro estos seis trabajos que están trabajando también sobre social media live streaming y porque son muy próximos a mi trabajo esos tres trabajos cuatro han incorporado la entrevista como herramienta uno hace estudios comparados y el otro hace estudios de caso a lo mejor esos cuatro que han llegado a la conclusión de la entrevista han hecho un recorrido parecido al suyo a lo mejor han observado se han encontrado con dudas que una herramienta puramente de análisis de contenido no acababa de resolverles ya han dicho bueno pues voy a hacer una entrevista para complementar o no entonces yo creo que aquí hay una parte de reflexión que a mí me hubiera gustado o para reafirmar su herramienta a pesar de que digamos mi competencia académica esté utilizando entrevistas otros métodos yo me reafirmo en el mío vale pues perfecto me hubiera gustado como más firmeza aquí o poner en cuestión y decir bueno pues los míos han servido para esto 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 y lo otro y si quisiera saltar otro nivel tendría que hacer otras cosas entonces ahí yo creo que son como puertas abiertas que le recomiendo que las aproveche para seguir investigando o avanzando ahora en la presentación ha resuelto muy bien algo que tenía apuntado y ha sido en la en la tabla en la que ha relacionado objetivos preguntas con metodologías que esto era algo que en la lectura me quedaba un poco un poco claro para qué metodología le servía a cada cosa y aquí en esa tabla ahí lo ha sabido resumir creo que que mejor mejor que en el yo en la lectura no me había quedado con una sensación tan clara de esto más cosas las preguntas de investigación me sorprende que no haya ninguna sobre modelos de negocio cuando después es algo que ocupa mucho peso en su trabajo entonces de las que realiza quizá la tercera claramente se puede resolver con los análisis que hace pero las otras me quedan dudas que les faltaría yo creo que les faltaría una reflexión metodológica de qué forma se podría realmente obtener todos esos contenidos ¿qué más? bueno remarcaría esta idea aprovechen las grietas cualquier cosa que haya salido un poco distinta de como esperaban es una magnífica oportunidad en una tesis para reflexionar es en el único lugar yo creo y eso tiene que ver con aún estar dentro de la academia en el que los aciertos y los horrores tienen valor todos voy a investigar cómo son la infraestructura y tal bueno no puedo no puedo llegar a tal vale muy bien pues ¿cómo valoro eso? con lo que sea en el entorno profesional eso realmente se permite poco aquí yo creo que nos podemos permitir ese lujo de reflexionar sobre lo que encontramos y lo que encontramos o lo que nos genera dudas en las pesquisas vale en algún momento parece que sobre que construye a partir de la idea de BuzzFeed y la crisis de 2018 como que la necesidad de modificar modelos de negocio etcétera etcétera aquí aquí he echado un poco en falta que abriera si ese tema le interesaba que abriera un poco sus referentes a mí vinieron a la cabeza Salaverría 2008-2010 hablando de que desde el nacimiento del digital todo son crisis y además esa idea de van subiendo usuarios pero no hay modelo de negocio con lo cual tenemos algunos casos de enorme éxito aparentemente de usuario pero me arruinó de las primeras empresas en digitales de empresas que propública etcétera que de lo que podían ser a lo que han sido de las expectativas que generaron de grandes éxitos de usuarios pero dificultades de modelo económico y por ejemplo el modelo económico que usted propone por el SMLS es muy parecido al que propone Casero Ripollez para los cibermedios en 2010 que puede haber pagos de cierto nivel que puede haber no sé las mismas propuestas se están planteando ya también en 2010 en general para el cibermedio entonces ahí yo creo que su su marco su marco de referencia está muy bien focalizado socialmente en el mainstream pero cuando sale y coge modelos de negocio coge otros aspectos a lo mejor ahí habría que completar un poco algunos referentes porque tiene muy buen material entre manos y es como que con alguna pieza más eso podría tener abriría líneas muy atractivas personalmente intento ser crítico con el ánimo de aportarle el máximo de cosas que le puedan ser utilidad la única parte de su trabajo que sí que me ha dejado con un poco la sensación de ¡Bah! ¡Jolín! ¡Alexis! aquí me hubiera gustado un poco más es en el marco teórico que creo que que resuelve de forma muy rápida que creo que lo que hace es ubicar su trabajo ¿no? coge la periodística coge una serie de ítems para situar es casi un gráfico ¿no? si decimos que hay periodismo que hay esto y eso mi tesis sitúa aquí y hace un dibujo pero es muy cuestionable los ítems que pone no hay nada sobre redes sociales no hay nada sobre transmedia ¿cuál es la estrategia de los medios de comunicación en la red cuando esos medios de comunicación están teniendo estrategias en la red desde hace 10 años a otros niveles dando perfiles a periodistas dando perfiles a la empresa con muchas dudas sobre de qué forma llevarlo a cabo o no y aparece una pieza nueva que es en el vídeo en tiempo real que añade cosas pero cosas que tienen que ver con todo ese ese entonces si es un dibujar ítems a mí me faltan allí un ítem de de transmedia y un ítem grande sobre políticas de redes sociales en los medios como los medios han llevado un poco ese negociado creo que lo que realmente desarrolla bien es es todo todo el marco de referencia del smls y allí en el marco teórico pues bueno cumple el ubicar pero es un espacio en el que podría realmente expandirse y en el marco teórico yo creo que y ahí a lo mejor es una discusión que podemos tener si quieren y a lo mejor es más académica que otra cosa sirve para ubicar el trabajo pero yo creo que también sirve para ubicarlo usted si en el marco teórico definimos muy bien dónde se sitúa la tesis también podemos definir cuál es su enfoque en momentos yo creo que está haciendo un análisis descriptivo no perspectivo sobre el medio sobre las plataformas vale en otro momento da la sensación de que le interesa y por su formación yo creo que es así que modelos económicos se desprenden de esas plataformas y de esos usos pero entonces ahí usted se ha movido como investigador y se ha situado más cerca de estudio en mercado marketing y comunicación en otros momentos parece que lo más importante es tema de contenido y cómo los medios transmiten contenido y diálogo con usuario entonces ahí parece que es un observador de comunicación social entonces a lo mejor ese marco teórico un poco más desarrollado le permite dibujar los distintos personajes que usted ha sido durante en la tesis y entiendo que en una tesis por compendio en momentos se pueden llevar gorras distintas no gorras completamente distintas porque entonces somos esquizofrénicos pero sin que ahora voy a observar este ítem porque ahora me interesa este ítem ahora este otro y eso en el cierre aprovecha para contarlo y lo contan aquí intente esto aquí intente lo otro aquí me interesó más esto más lo otro y de todo ello me quedo con esto esto lo que sea y es una oportunidad que yo creo que le puede sacar mayor provecho bueno un poco la sensación que tenía era esto es como que al cerrar ha querido darle mucha unidad al trabajo y yo he echado en falta las bordadas los cambios de dirección el aprovechar el cierre para contar los vaivenes de ese viaje porque creo que le hubieran dado mucho material de reflexión académica y nada más insisto felicitarle nuevamente a usted y a sus directores creo que es un excelente trabajo creo que no hay en estos momentos como mínimo en lengua española trabajos de esta categoría por tanto entiendo que usted y su trabajo son referentes ya de este ámbito y por tanto aprovechar la tesis para descubrir también un espacio de especialización en el que se entra se trabaja y se busca me parece el gran logro el logro importante seguramente como que lo que hay es bueno permite encontrar cosas y buscar detalles y un poco en este sentido ha sido mi intervención que espero que le sea de utilidad muchísimas gracias doctor Fecha tiene ahora la palabra el doctor Reyes muchas gracias bueno para mí es también no sé si lo dijo el profesor pero para mí es un honor estar acá en la tesis de Alexis Zapablas estar en Barcelona y bueno voy a hacer algunos comentarios que a mí me parecen pertinentes digamos con respecto a la lectura de la tesis y a la defensa que entiendo ahora lo más importante es la defensa propiamente tal también quería decir que partiendo por algo básico primero que en cuanto a la forma a mí me pareció la verdad un trabajo muy extraordinario digamos también muy bien escrito muy fácil de leer en el buen sentido en el sentido de que está bien estructurado encontré dos o tres cositas que como que son detalles digamos de un I have con C en vez de de corta o V da lo mismo por decir algún comentario por el estilo pero en general digamos a mí me tengo la deformación o formación de descubrir cosas como con mi primer trabajo como periodista entonces uno siempre se está fijando en eso en aspectos formales bueno pero creo y siempre ha sido así para mí que lo que más me preocupa son los aspectos de fondo y en ese sentido tal como acaba de decir el doctor Freiza no sé si pronuncio bien sí gracias me parece quiero partir por ahí digamos me parece un tema realmente tan tan actual digamos que uno piensa que a medida que va leyendo ya hay cosas que van cambiando o que hay que analizarlas por otra forma o que hay más gente pensando o que está cambiando todo desde un punto de vista tecnológico digamos es casi diría yo angustiante no sé pero bueno esa es la creo yo la gracia como decimos en Chile esa es la la ventaja también y el desafío de abordar temas como estos sobre todo en una tesis doctoral yendo un poco más al fondo a mí me parece también un trabajo extraordinario en cuanto a la precisión hay un manejo de cifras y de datos también extraordinario y en ese sentido el tema metodológico también me parece bastante original porque ese es el desafío creo yo de los investigadores y aún más de un estudiante de doctorado cómo enfrentan estos fenómenos nuevos cómo se estudian cómo se analizan y cómo podemos responder a una pregunta de investigación y responder también a los objetivos que nos trazamos cuando se inicia la investigación tenía en realidad varias preguntas que fui anotando y comentarios a partir de lo que expuso ahora y de la de la tesis misma pero antes tenía un detalle que me sentí mucho más joven yo porque son 30 años del plebiscito no 20 sí 10 años y es divertido porque en los artículos científicos está bien en el artículo dice 30 pero la tesis 20 y aquí 20 nos faltaron 10 años no me vendrían mal pero bueno no es el tema hay que corregirlo es una pequeña diferencia de nuestra eterna transición bueno pero es otro tema yo tenía una duda tengo como dudas y comentarios después voy a aterrizar en algo pero bastante macros que tiene que ver con una reflexión que como futuro doctor a paso digamos podría ser que es justamente salirse un poco de de la tesis sin pretender evaluar ni hacer preguntas sobre cosas que no están aquí pero por ejemplo una de las grandes ventajas de los de los medios digitales de la forma nueva de enfrentarse a las pantallas es justamente ver cuando uno quiere ¿no? entonces ahí el streaming y el directo no sé ¿cómo lo situamos en eso? yo me acuerdo hace 10 años cuando yo estaba ahí en su lugar hablábamos en Canadá 10 años que es una locura con respecto a este tema es una cantidad de tiempo enorme y hablábamos si había investigaciones de las nuevas formas de ver televisión y de cómo los jóvenes en ese momento de 20 años 21 universitarios no veían necesariamente televisión veían televisión en internet y eso justamente porque la serie la teleserie o lo que sea se podía ver después en en internet entonces claro el streaming cómo cómo se puede relacionar con esta con esta con esta gran ventaja lo otro que no sé si es un problema de lectura mío no me queda del todo claro la justificación de por qué Venezuela claro si hubiera sido Ghana bueno da lo mismo cualquier país pero me echo un poco de menos la justificación de por qué Venezuela o sea claramente hay aquí una visión estamos observando aspectos políticos o sea eventos políticos perdón como el aniversario del referéndum de Chile del año 88 las elecciones en Venezuela el año pasado y principalmente entonces como que yo digo bueno Venezuela claro o sea están en primeras planas no tanto ahora pero todos los días aparece algo nuevo de Venezuela entonces claro pero Venezuela Chile Chile puedo entenderlo pero por qué Venezuela no me quedó claro a través de la lectura si en algún momento si tú lo puedes comentar después con respecto a los cuando toque el tema de las respuestas otra cosa que me gustaría una mayor definición para entenderlo y para que lo entiendan también los futuros lectores de estos trabajos futuros estudiantes el concepto del engagement a mí me parece realmente interesante me parece fascinante y aquí yo tengo dudas y muestro mi sombrero epistemológico que es un poco distinto digamos a lo que estamos observando acá que tiene que ver con el real rol de los usuarios yo sé que ese no es el objetivo de la tesis me lo tengo muy claro no quiero llevarlo a mi a mi a mi investigación pero qué significa engagement qué significa la interactividad o interrelación que pueden establecer los los públicos digamos la gente que está que está conectada en este proceso cuál es el rol cuál es el rol de un punto de vista qué cambia perdón de un punto de vista social y cultural esta retroalimentación permanente en el fondo uno también podría decir uno también podría decir de qué sirve digamos porque claro bueno algo lo explicó pero yo estuve hace poquito en chile terminó es lo más cercano perdón en que hable que hable de chile no es lo que terminó a través de la televisión la medición por ayúdame por rating terminó ahora hay otro hay otro sistema digamos que lo utilizan porque ya no tenía sentido y claro cuando uno analiza el rating analiza familias cantidad de personas hago solamente la acotación muy breve de que incluso la empresa auditora es la ah sí es que acá me escuchan en el vídeo en directo y acá me escuchan la audiencia que la empresa auditora de la audiencia televisiva en chile es la misma que en españa por lo tanto funciona igual con el mismo mecanismo con la caja en televisión en alguna familia bueno eso es lo interesante que eso eso decidieron terminarlo y a tener otro tipo de sistema por la complejidad por el tema de la tele quien ve tele quien no ve televisión entonces que nos dice el rating también el rating habla exclusivamente o principalmente de los medios y a los medios pero creo yo dice muy poco del comportamiento de los usuarios o sea bueno dice cuántas horas de televisión ven qué programas en qué canales etcétera pero no necesariamente y aquí es donde yo me sitúo digamos en mi área epistemológica no los por qué yo sé que la investigación su investigación no pretende responder eso es una investigación principalmente descriptiva pero yo creo que una persona que está especializándose o especializada ya digamos en este ámbito en algún momento le van a pedir opiniones de ese tipo ¿ya? y en ese sentido pensaba yo cuando veía que leía digamos y me interpelaba el texto las consecuencias sociales y culturales que este fenómeno periodístico tiene dentro de la sociedad o sea eso lo virtual se estudia por acá lo vimos desde mucho tiempo el boom fue a principios de los 2000 pero de todas maneras yo eso eché un poco de menos algún atisbo de reflexión con respecto al aspecto más macro de este fenómeno que sin duda me parece fascinante y en ese sentido vinculado a esto a estos cambios digamos tecnológicos que no son solo tecnológicos sino que son también humanos por eso lo estudiamos en ciencias sociales y siendo más específico y esta es una pregunta de ciencia ficción ¿cómo crees tú me cuesta tratarlo de usted pero bueno ¿cómo cree usted que va a cambiar o está evolucionando el periodismo en los próximos no vamos a decir diez años vamos a decir cinco años ¿qué puede pasar? el ejemplo que más conozco que es el de la tercera que ahora no puedo leer porque hay que pagar hay que pagar ocho euros mensuales yo creo algo así pero todavía no me inscribo en un diario chileno muy dinámico muy dinámico y que ahora es de pago digital antes no era así y que vinculo ligeramente perdón el desorden pero bueno tú estás anotando vinculo cuando en alguna parte del texto de aquí del texto se habla de la posibilidad de que los usuarios tengan medios de comunicación de mejor calidad y yo veo un vínculo un poco rápido entre mejor calidad y pago entonces yo a veces pensaba que ese es como un ideal pensaba en la tercera un diario chileno que es un conglomerado principalmente favorable a empresarios y a la derecha política por qué hacer de buena calidad o sea cómo esto puede llevarlo a tener buena calidad por qué entonces ahí claro ahí está complicada la cosa porque uno tendría que ver qué significa buena calidad y esta pregunta va a ser un investigador y académico es lo más seguro cómo cree que deberían por eso dijo que eran preguntas bastante macro que se deberían formar los periodistas o los estudiantes de comunicación que quieren vincularse al periodismo en las escuelas de periodismo y esto es casi le pido una ayuda yo hasta hace poco fui director de la escuela de periodismo de la Universidad de Santiago en Chile ahora soy profesor no tengo ninguna responsabilidad en ese sentido pero es fascinante digamos uno en el día a día nos estamos preguntando o sea tenemos los cursos de periodismo digital que se llama que es lo más próximo a esto y dice bueno cómo cómo qué enseñamos viéndolo de un punto de vista tradicional como se dice enseñar o sea uno no sé si en realidad enseña esto de la interactividad también que hablábamos hace un poco qué pasa a mí me parece que tiene que ver con el sueño eterno digamos o desde que hemos tenido siempre que tú describiste hace poco acá también con respecto a los concursos a las interrelaciones que se establecían en su momento con la televisión y creo que lo dije al principio pero qué significa eso de qué sirve nuevamente o sea yo si lo miramos desde un punto de vista muy crítico desde la teoría crítica digamos es podría ser una herramienta más de pseudo participación en un contexto generado de alienación digamos que generan los medios de comunicación esta es una visión bien crítica yo sé que no es tu reflexión dentro de la tesis pero también se habla de la democracia dentro de la tesis y se habla también de del rol que tienen los medios en un contexto democrático se habla también no me acuerdo si era referida al de New York Times sí y por eso que decía que eran preguntas bien macro de qué manera esto puede tiene un rol dentro del sistema democrático o sea porque los medios a quién pertenecen digamos yo sé que es otro tema pero qué pasa con el tema de la legislación de los medios de comunicación bueno partí hablando del engagement y esto lo vinculo con la audiencia empoderada que en un momento se habla de la audiencia empoderada que desea participar en los contenidos qué significa también de nuevo la audiencia empoderada que puede poner likes digamos estoy simplificando de manera extrema ¿no? ¿cómo se traduce también esa participación de los esa participación perdón real de los usuarios? bueno así las cosas son solo reflexiones bastante amplias para mí la tesis por compendio es algo nuevo sé que por supuesto que existen me me parece digamos fascinante que los estudiantes puedan avanzar cuando están desarrollando su investigación en artículos porque es lo más difícil ¿no? normalmente lo que se hace es hacer artículos después de terminar la tesis en base a la tesis y en ese sentido me parece me parece novedoso me parece también bien exigente pero no sé si es eso mismo que puede llevar a tal vez si digo una barbaridad tú lo dirás después pero a descuidar tal vez algunos aspectos por este afán positivo en algunos casos de la publicación porque a mí también tal como dijo el profesor que acaba de hablar eché un poco de menos el tema del marco teórico también tuve un par de dudas con respecto al marco teórico porque perdón a mí más que marco teórico me pareció también un marco conceptual de conceptos que no tienen que ver necesariamente con reflexiones teóricas si hablamos de redes sociales es la descripción de una tecnología live streaming igual periodística no por supuesto eso es reflexión propiamente tal ecología de los medios y la teoría de usos y gratificaciones que también es muy interesante digamos y me parece increíble que el año pasado en estudiantes de licenciatura que también tienen que hacer un trabajo de investigación en mi universidad trabajan sobre usos y gratificaciones ahora hay otros trabajando y yo les pedí que hicieran revisión de literatura de 2015 hasta ahora y en tecnología y hay un montón se usa todavía mucho teoría de usos y gratificaciones lo que es fascinante pero también claro me pareció una cierta una pincelada digamos de algo que los que estamos aquí todos sabemos pero echo de menos al final también una reflexión que que se vincule que se vincule los resultados y el análisis con una reflexión teórica propiamente tal porque a nivel descriptivo de hecho de hecho el capítulo 3 que es forma parte interesante la forma de enfocar la tesis no sé no había visto esto de que fuera parte de la investigación de la revisión de literatura me parece pertinente porque lo es digamos me parece fascinante de hecho quiero usarlo como lectura obligatoria yo llego teoría de la comunicación y voy a usar esta parte citándote por supuesto es porque es fascinante digamos es una revisión un estado del arte increíble digamos que enseña mucho que enseña absolutamente donde se aprende mucho y donde los estudiantes también pueden comprender cosas que desconocen o no le han puesto nombre pero son cosas que usan eso eso es lo que yo tendría que decir con respecto a algo que me quedó con un poco con gusto a poco como decimos en Chile cuando la comida es poquita pero aparte de eso como dije en un principio me parece un trabajo un trabajo de precisión de joyería que sin duda y tal como dijo el profesor es un aporte es algo nuevo es algo que se puede seguir investigando durante mucho tiempo esto y lo que venga porque cambia de manera de manera aceleradísima yo ahora estoy trabajando en una investigación sobre mobile learning y lo que dentro de las cifras de la subsecretaría de telecomunicación en Chile que no debe ser distinto en ninguna parte digamos dice que el 98% de la población chilena tiene acceso a una conexión móvil eso claro esto está absolutamente vinculado a eso eso muchas gracias presidente muchas gracias doctor reyes intervenir en último lugar siempre tiene el inconveniente de que ya se ha dicho casi todo lo que yo tenía anotado con lo cual no les voy a martirizar repitiendo lo que mis compañeros muy bien ya han comentado quiero felicitar al doctorando futuro doctor en breve y a sus directores de tesis una tesis por compendio ya trae el aval de esas publicaciones lo que quiere decir es que aquí estamos para comentar como han hecho para comentar posibles mejoras en un futuro nuevas líneas de investigación yo sí que quería remarcar un par de puntos pero muy brevemente de lo que han dicho el doctor reyes el doctor freixa sí que veo la necesidad todo que la memoria complementa muy bien a los artículos publicados la necesidad de introducir el apartado de redes sociales y transmedia en los cibermedios creo que sería muy conveniente y también hecho en falta en las conclusiones usted sí que ha explicado muy bien las limitaciones y riesgos pero en las conclusiones no lo he encontrado y creo que dentro de las conclusiones sí que habría sería interesante introducir ese apartado de limitaciones y riesgos que tiene el social media live streaming para los para los cibermedios y esa visión también desde el usuario y sin más le doy la palabra para que conteste usted globalmente a los comentarios que le hemos hecho gracias gracias bueno comienzo por el final el apartado de limitaciones y riesgos está incluido sí están incluidas las conclusiones puede ser una variación de el envío a evaluación externa con las variaciones que tuvo posteriormente hasta el depósito pero sí ha sido incluido comienzo con ese principio si os parece bien a los miembros del tribunal como tengo apuntado al menos 10 consideraciones por cada uno voy a elegir 5 para responder las más destacadas para no extendernos demasiado más en esta presentación me voy al primer folio de apuntes del doctor Frecha estoy también de acuerdo con usted doctor con el tema del mecanismo de generosidad académica que se ha transformado la tesis por compendio gran parte del aprendizaje ha sido también tener la retroalimentación en muchos congresos académicos sobre todo porque un tema que me gustaría hacer énfasis para que ya sé que es de conocimiento de los miembros del tribunal sé que es de mucho conocimiento de los directores pero también lo hago el énfasis para la audiencia que este era un tema que no estaba lo suficientemente investigado cuando se comenzó entonces por lo cual había mucho mucho aprender haciendo mucho haciendo camino al andar citando a Ferrac entonces hubo mucha experimentación que estoy de acuerdo con el doctor Frecha o sea que pudimos también reflejarla de una manera graficarla más para que se comprendiese respecto a los puntos sí el capítulo 3 de acuerdo con usted doctor es una traducción pero es una actualización que yo creo que incluso uno es mucho más importante si se considera no se quitan elementos pero si se agregan por lo cual yo diría que está en un 190% o sea tiene un 90% de contenido adicional que se ha incluido quizás no está bien contextualizado y explicado eso pero para nosotros claramente es otro material mucho más evolucionado y aplica mucha mayor cantidad de cambios siguiendo con lo mismo es en él en el cual nosotros hacemos una explicación de la crisis del periodismo con el avance de lo digital quizás no queda al todo claro pero comenzamos diciendo precisamente ese capítulo de que se habla constantemente que la industria del periodismo está en crisis e inmediatamente aportamos con una serie de datos que demuestran tanto de los formatos analógicos convencionales como de los casos de los digitales de hecho el objetivo de incluir a BuzzFeed y la crisis de los medios va un poco por allí pero también un seguimiento a una historia de BuzzFeed que ya habíamos contado en el capítulo de Pearl Grape que usted conoce muy bien porque también participó como editor del mismo en cuanto lo mismo el tema de la sostenibilidad que estoy de acuerdo con usted yo tengo adicionalmente una formación de RCC de Responsabilidad Social Corporativa por lo cual conozco el concepto de sostenibilidad creo que debe haber sido incluido en el en el marco teórico desde el punto de vista que me lo plantea de hecho en ese mismo capítulo lo que hacemos es explicarlo detallarlo ampliamente de qué significa cuáles son las bases fuera del periodismo y luego hacemos la bajada del mismo buscando los diferentes artículos y buscando los diferentes medios que definen la sostenibilidad del periodismo por lo cual en la pregunta de investigación cuando usted nos plantea de que no hacemos referencia a los modelos de negocio lo quisimos vincular con el concepto de sostenibilidad que va directamente con la pregunta número uno lamento si no se si no se entendió de esa manera pero el vínculo pensamos así en esa en esa propuesta me queda una sensación de que quizás insisto puede ser error en la manera que lo planteamos como lo quisimos ver pero lo que nosotros tratamos en las propuestas de sostenibilidad fue analizar los caminos explorados del ley streaming de las posibilidades más allá que proponer un modelo de cómo se mejorara económicamente a través de los vídeos en directo sino que destacar las funcionalidades lo que se estaba haciendo casos como el que hemos visto del medio que recaudó más de 100 mil dólares y a partir de ese camino ver cuántas opciones tiene el periodismo tiene está totalmente de acuerdo con usted lo que dice esto es como inventar la rueda o redescubrir la pólvora no hay absolutamente nada que no se haya hecho en otros formatos digitales que no se esté pasando ahora al vídeo en directo por ejemplo en gran parte de los artículos del compendio explicamos que los anuncios pre-roll que es algo que es muy conocido en el vídeo convencional en youtube etc facebook lleva años y tiene muchos problemas para realizarlo los vídeos en directo y hasta el momento no ha podido pero ese es un elemento de monetización básico elemental que los youtubers ya conocen que los influencers por lo cual no es absolutamente nada nuevo sino como viene esta aplicación pensando adicionalmente en que estamos hablando de vídeos que lo que hemos podido comprobar a través de los diferentes vídeos del compendio generan mejor resultados que las emisiones convencionales creo que no se me queda ningún tema importante de los que usted mencionó si no me lo dice y lo comentamos gracias por sus consideraciones estoy totalmente de acuerdo y creo que efectivamente nos aporta muchísimo doctor Reyes usted me la puso más difícil y lo voy a explicar con qué si usted me permite la confianza yo pensé hacer un año antes este doctorado y mi primer tema que fue evaluado por el doctor Reyes y lo conversamos hablaba sobre las audiencias sociales entonces por eso porque él le llevó un informe mío previo y que lo fuimos comentando y conversando finalmente porque apareció la posibilidad de dar clase a la universidad uniac yo decidí no ese año viajar y hacer el doctorado pese a que estaba aceptado por eso el doctor Reyes sabe que yo he analizado esos temas y lo hemos conversado y lo hemos discutido tanto de espacios académicos como fuera del mismo comienzo respondiendo las preguntas vinculadas a la investigación a la memoria para luego así hacer un ampliarnos un poco más e irnos a otros aspectos que pueden llevarnos hacia otros lugares el tema de Venezuela lo mencionamos en el capítulo 1 y lo reenfatizamos también en las conclusiones además de en cada ítem de contendio respectivo que lo que termina sucediendo por ejemplo con medios como NTN 24 horas nuestra teletelevisión que es una cadena informativa de origen colombiano es que fue sacada del aire por temas políticos tal cual como sucede con la cadena chilena de TVN 24 horas la televisión pública que también ha sido sacada del aire por el gobierno venezolano entonces se produjo una evolución de que muchos medios que ya no podían emitir en el analógico convencional se llevaron su audiencia al digital sumando un segundo factor la gran cantidad de migrantes venezolanos que estaban fuera y que querían ver contenidos de su país informativos a eso se incluye otro elemento adicional que también lo hemos mencionado a la memoria con gráficos interesantes de ver y que fue algo que lo vimos y nos sorprendió y lo conversamos con Luis y con Rafa el mayor consumo de redes sociales en Venezuela lo lidera Twitter no lo lidera Facebook ni Instagram es más desde Twitter el nivel de usuarios activos que tiene actualmente en Venezuela es el tercero nivel mundial solo superado por India y Estados Unidos entonces hay un modelo diferente cuando empezamos a hacer una búsqueda de los principales influencers en Periscope nos encontramos con casos de líderes políticos venezolanos y eso fue lo que llevó incluso a una que Maduro cuando estaba muy el fenómeno de Facebook Live incluso ya Instagram con Live Stories estaba creciendo a que Maduro abriese un canal oficial en Periscope que actualmente es la reemisión de la señal oficial de venezolana de televisión del medio del medio público Venezuela tuvo este fenómeno por esa situación política y que además en los procesos de eleccionarios tuvo un segundo factor como creo que lo hemos mencionado en cada capítulo del perdón en cada publicación del compendio respectiva tuvo el factor adicional de la gente que podía ver en ciertos medios lo que no te mostraba los medios convencionales por ciertas órdenes políticas uno de los análisis que muestra uno de los artículos por ejemplo es que los medios televisivos venezolanos que por primera vez para la última elección hacen sus emisiones en directo tienen resultados bastante menores en comparación a los medios alternativos que llevan tiempo emitiendo lamentablemente y con esto lo quiero vincular con el tema de las audiencias nos hubiese encantado de realizar un vínculo de las audiencias digitales con las audiencias televisivas en Venezuela pero eso no fue posible por distintos factores porque en Venezuela ya no existe un organismo que mida la sintonía por temas políticos que ya todos conocen y además de otro factor que lo explicamos ahí por temas de la UNESCO y reporteros sin fronteras hay mucho temor para ciertos periodistas vinculados a medios independientes de oposición o de lo que sea de emitir en directo hay recomendaciones de que no lo hagan porque hay grupos paramilitares armados que los están siguiendo y que cuando ven que alguien saca un móvil cerca de un lugar de votación producen situaciones violentas por lo cual también lo mencionamos esto en un capítulo de la memoria lo que se termina haciendo es que se prima un formato único que es la reemisión de la señal televisiva o una señal exclusiva de plató a diferencia de lo que pasaba en las primeras emisiones y en los primeros estudios de casos en los cuales ya había mayor variedad y se podía ver efectivamente mayores oportunidades con emisiones móviles y otro tipo de alternativas sobre el concepto bueno lo que hablamos de la audiencia televisiva y la audiencia la vinculación con el smls realizamos una serie de comparaciones tratando de hacer todos los ajustes en la medida de lo posible por lo mismo que usted acaba de explicar porque ya sabemos que la televisión tiene unas limitaciones que independiente de que ahora el formato esté cambiando en Chile en la mayoría sigue siendo una caja anónima en la cual le miden a cierto número de personas su sintonía televisiva y se hace una representación de lo que sería el universo haciendo una estimación de que el chair la cuota de pantallas se calcula por hogares y por número de personas una primera estimación a hogares y se supone que ese hogares es una super representación de personas lo cual también genera una complicación porque en los 90 sabíamos que nos juntábamos todos en la familia a ver la televisión hoy con los consumos de televisión bajos y menores incluso aún también hablaríamos que hay más pantallas en casa por lo cual esa representación es un poco más compleja por lo mismo el smls también tiene una segunda complejidad y cuando hicimos estos análisis quisimos ser los más cuidadosos posibles y explicar toda esta letra chica para no generar confusiones solamente Periscope y Twitter realizan un análisis de qué es lo que es la audiencia en directo y cuál es la audiencia en repetición el resto solamente da resultados globales y si un vídeo está 24 horas 48 una semana o más en el aire puede tener números que crezcan nosotros marcamos el número de los 24 horas porque como explicamos en cada estudio de casos los resultados fueron obtenidos 24 horas después marcamos la hora y la fecha exacta de cada estudio de la toma de datos para no generar esas complicaciones porque están disponibles los enlaces de cada publicación y si un usuario va ahora a ver la publicación tendrá un mayor número de reproducciones ahora sobre cómo utilizar el streaming no estoy recordando el nombre bueno un usuario que se llama Franco Tirador en Twitter que es el director de Cristian Leal que es el director de Bio Bio el fiel medio chileno con más visitas utiliza una frase que me parece que es bastante pertinente y que responde cuando hablamos de utilizar el streaming en los contextos actuales en un contexto en el que tenemos YouTube Netflix HBO España Amazon Prime sigamos nombrando plataformas de streaming y las que sea ¿quién está pensando en llegar a pizza a casa porque a las nueve de la noche están dando el telediario? Existe este concepto de que el whenever you want tú velo cuando tú quieras por lo cual nos acostumbramos hace más de una década cuando no veíamos la serie favorita decíamos no importa mañana la miro en YouTube luego empezaron a aparecer el tema de las sesiones de derechos los canales oficiales y por lo cual cambiamos las plataformas pero concretamente hablando del live streaming del directo es importante destacar el caso de Dassen que es un medio de deportes que emite contenidos en directo en su mayoría y que es de origen alemán que en Europa está creciendo bastante por eso lo sexualizo para que el doctor Reyes lo conozca que por ejemplo acá sorprendió adjudicándose los derechos de la Copa América que no podían ser vistos en territorio europeo porque los tomó ellos en exclusiva el deporte es algo que permite eventos exclusivos de mucho interés de plataformas de pago de streaming que se puedan realizar en directo por lo cual este puede ser uno de los caminos interesantes lo que explicaba anteriormente que Facebook Watch también está tratando de hacer lo mismo guardando las proporciones en Latinoamérica que también tiene los derechos en exclusiva de la UEFA Champions League además de la Copa Libertadores y quizás por ahí va el camino de eventos deportivos interesantes fue lo que hizo por ejemplo Twitter que también tiene Twitter TV con emisiones de 24-7 que se adjudicó derechos de la de la Major League de Baseball creo la MLB creo que se llama también que emite contenidos en exclusiva de ese nivel y bueno ahora me voy a las preguntas amplias que son claramente un reto porque son reflexiones ya a modo personal de explicar algún tipo de situaciones el periodismo está evolucionando con el constante movimiento ¿cómo creer? ¿cómo podríamos pensar el futuro de los próximos 10 años? yo creo que hay que contextualizar un poco el presente tenemos una fiebre de los muros de pago de los Paywall y que tienen que ver con una referencia con que todos estamos mirando el New York Times como un modelo a seguir como un modelo como el camino no hay que olvidar dos contextos interesantes cuando uno analiza los datos y las cifras del New York Times que lo intentamos hacer en el capítulo 3 en el cual hemos incluido todas las cifras y estadísticas y números del New York Times del año 2018 para entender por qué hablamos de un medio exitoso hay dos elementos importantes en el análisis que decía el primero de ellos tiene que ver con que gran parte de su audiencia sus suscriptores de pago son jóvenes vinculados o cercanos políticamente al partido demócata quiere decir que a mayor número de agresiones de Donald Trump a el New York Times que lo ha hecho a través de Twitter y a Ro haya apuntado con el dedo señalado sin ningún tipo de miramientos directamente a algunos redactores en específico lo cual ha hecho que ese contexto político considere que haya ciertas personas que necesitan un medio que sea o más neutral o directamente pensando en un punto de vista de trincheras un mayor número de afilación política por otro ejemplo en la misma línea el diario.es que es un medio español que también funciona no tiene muro de pago pero sí funciona a base de suscripciones ha reconocido que en el último periodo cuando ha hecho artículos críticos a Podemos han bajado su número de suscriptores porque se asumía históricamente que el diario.es al venir de una decisión de otro medio como público tenía una vinculación con grupos políticos cercanos a la izquierda un segundo factor que es importante analizar y poner en la mesa es que si uno mira los números del New York Times es cierto la mayor cantidad de los suscriptores que tienen son digitales que de pago y es cierto que la mayor cantidad de ingresos proviene de los suscriptores y no de los anunciantes sin embargo la mayor cantidad valga la redundancia monetariamente entra mucho más dinero mucha mayor cantidad de ingresos por las suscripciones de papel las suscripciones digitales hoy le hacen un buen número y le dan bonitas cifras pero lo que le está generando dinero son las suscripciones de papel por lo tanto es un número que efectivamente va cayendo pero en la medida que ellos sigan recibiendo tres o cuatro suscripciones nuevas digitales por cada una de pago se van a poder sostener y estamos hablando del referente ahora el periodismo con todo este escenario tiene dos complicaciones adicionales cuando pensamos en la fiebre de los muros de pago y no quiero extenderme demasiado en esto porque nos vamos hacia otro ámbito que es cierto como explica el doctor Freitsa esbozo mi investigación pero no es sin duda el tema principal del análisis el primero de ellos es ¿tenemos contenido suficiente para cobrar? el periodismo no es una no es una meritocracia lo explica Ken Doctor con las Newsonomics y habla de que finalmente el contenido es darwiniano y con esto analizamos el tema de la relevancia o sea solamente el más apto sobrevive podemos hacer un análisis de acá de los medios más leídos y los medios más vistos y posiblemente no vamos a hablar de calidad ¿cuáles son los programas más vistos en televisión y que tienen mejor sintonía? no estamos hablando de los mejores sabemos que el Kiko Matamoros haga algo en el Sálvame le genera mucha sintonía pero no estamos hablando absolutamente de ningún estándar de calidad por lo cual el contenido sigue siendo darwiniano o sea la supervivencia no se genera calidad uno de los diarios más leídos en el mundo es peruano y es el trome pero no tiene ningún contenido que no sea mayormente sensacionalista y que no hable de figuras de espectáculo su éxito pasa porque no habla de temas convencionales ni política ni economía ni deportes ni contingencia solamente de los escandalillos del famoso de turno ¿no? y en segundo lugar es importante analizar la disyuntiva que se presentó la revista Wired cuando hace un año decidió lanzar el Paywall dijo ¿cómo somos capaces de generar un producto que no puede tener un valor superior a los 9,99 dólares al mes? entonces pensaron en qué productos y qué servicios yo recibo con 9,99 dólares al mes con suscripciones digitales una cuenta de Netflix con ciertas atribuciones o no o un catálogo ilimitado de Spotify ¿cómo el periodismo puede competir con eso? ¿cómo el periodismo puede pensar que los factores son esos? ¿estás compitiendo con un catálogo de Netflix donde tengo todas las temporadas de mi serie favorita y bueno si la quitan no pasa nada me cambio a Amazon me cambio a HBO o lo que haga falta ¿cómo compito? ¿cuál es la oferta informativa que yo tengo a cambio de eso? o bien saquemos las series saquemos que yo puedo escuchar 25.500 veces de manera legal mi tema favorito o me puedo hacer una playlist con 100, 150, 200 o 500 canciones yo creo que por ahí va el desafío ¿fácil? no es y bueno es un camino para las universidades para las escuelas de periodismo hay que estar constantemente repensándolo porque normalmente muchos de los chicos todavía asumen que el periodismo se limita exclusivamente cuenta la labor de los medios de comunicación tiene que ver con que gran parte de los profesionales que están dentro cuentan más esas experiencias que lamentablemente en algunos casos son de un periodismo que ya no existe y con esto concluyo uno de los modelos que explicamos para plantear la sostenibilidad periodística que también podría servirnos para una futura investigación aplicando todas las definiciones de sostenibilidad vinculando con lo que se habla del periodismo era plantear el denominado triple bot online o sea lo que yo le llamo buen chileno a la mesa de tres patas que es como podemos hacerlo sostenible mientras a nivel de RCC la sostenibilidad se considera en el aspecto económico social y medioambiental en periodismo se mantiene nuevamente el económico pero se le da la importancia a la audiencia y al contenido Muchísimas gracias Gracias a usted es el momento en el que cualquier doctor asistente a la sala puede pedir la palabra Doctor Codina por favor Bueno pues muchísimas gracias por esta oportunidad después diré algo también sobre el agradecimiento a la asistencia de los mismos de este tribunal ahora querría empezar por decir que ha sido un placer y una ah perdón muchas gracias ha sido quería decir que voy a empezar por comentar algo sobre la persona después diré también algo sobre la investigación en primer lugar ha sido un placer y una excelente experiencia trabajar con Alexis yo creo estoy convencido vaya que ahora soy mucho mejor director de tesis gracias a este trabajo a esta investigación no 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 solo le he ayudado a él porque le esperemos que pueda alcanzar el grado de doctor si todo va bien sino a mí también me ha hecho avanzar mucho a mí me ha ayudado a diseñar yo creo que ahora voy a diseñar mejor las tesis y las investigaciones gracias a este trabajo Alexis es un investigador sin complejos le gustan los retos persigue la excelencia en todo lo que hace y además siempre aporta alegría y optimismo es genial trabajar con esta persona con este investigador yo creo que es un investigador que si usáramos la metáfora de los de los actores los actores tienen una cosa que llaman el método el método en el mundo de los actores consiste en la inmersión pues es un es un investigador del método se hace la inmersión cuando trabaja en una investigación hace inmersión total en ella todo en su vida sin que afecte su calidad de vida personal por otro lado pero todo en su vida menos académica tiene relación con su investigación a mí me encanta trabajar con personas así bueno yo creo que va a ser o si no es ya de hecho es ya es un gran investigador pero quería decir que yo creo que va a ser una persona con capacidad de liderar equipos de liderar proyectos creo que la universidad el departamento que tenga la suerte de contar con él pues va a tener suerte y sus compañeros de trabajo también ahora algo sobre la investigación yo diría que Alexis ha tenido la capacidad de identificar y poner sobre la mesa a disposición de académicos y de profesionales una aplicación nueva un ámbito nuevo del periodismo estaba ahí pero ha hecho falta que alguien con su capacidad lo identifique lo señale le dé forma todos sabemos que cuando hay un fenómeno conocido que lo experimentamos pero hace falta que alguien llega y le dé un nombre y le monte un perfil eso es un avance enorme y esto es una de las cualidades que ha hecho en su investigación ayudarnos a ver de otra manera la realidad ayudarnos a establecer límites en la realidad que no habíamos visto la segunda cosa que quiero destacar de su investigación es que además está como ya saben los miembros del tribunal amplísimamente basada en datos empíricos claro si tú haces datos empíricos y además esos datos empíricos están basados a su vez en un amplio apartado teórico resulta que su investigación da datos empíricos pero que tienen capacidad de hacer generalizaciones de tipo analítico por tanto su trabajo va a servir también para crear nuevas teorías y la tercera cosa que quiero destacar es que desde el principio él se planteó no trabajar el SMLS o la innovación periodística de manera abstracta sino vincularla con la sostenibilidad a mí me sucede lo mismo no puedo entender discursos sobre innovación periodística que no tienen en cuenta que los medios de comunicación tienen que pagar nóminas cada mes entonces me parece ejemplar la manera que él pensó siempre en vincular innovación pero también sostenibilidad no tanto quizás modelo de negocio sino por lo menos sostenibilidad que es un concepto quizás más amplio no tan exigente pero que es el que él cogió y bueno pues no creo que no me tengo que alargar más iba a decir algo antes de los miembros del tribunal muchas gracias muchas gracias a los miembros del tribunal por su dedicación especialmente no puedo evitar tener que referirme a los que se han desplazado para estar aquí por lo tanto hay dos miembros del tribunal que han tenido que hacer un esfuerzo extra y no puedo evitar referirme al doctor Reyes que viene nada menos que de nuestra admirada Chile o sea que muchísimas gracias a los test en este sentido Bueno yo por mi parte suscribo totalmente todas las palabras del doctor Codina comienzo precisamente por los agradecimientos muchísimas gracias a los miembros del tribunal por estar aquí hoy muchas gracias por todas las observaciones que han hecho al contenido de la tesis que sin duda va a ayudar a mejorar los trabajos futuros también por las reflexiones que creo que son muy interesantes y que ayudan a vislumbrar continuidad en las líneas que ya están iniciadas e incluso nuevas líneas de trabajo en el futuro a nivel de contenido de la investigación pues yo señalar en este caso que creo que Alexis ha sido capaz de hacer una investigación que es valiente entre otras cosas por la actualidad que se ha mencionado que ha mencionado el tribunal su primera referencia al concepto principal de la tesis es del año 2015 entonces claro yo recuerdo cuando empezó a trabajar la problemática de la ausencia casi no total pero de la escasez de referencias bibliográficas que pudiera tomar como referente me ha gustado mucho lo que decía el doctor Vera Freyshe a día de hoy afortunadamente gracias a este trabajo ya hay más referencias que debemos a la labor que ha hecho Alexis también eso deja de ver que era una investigación necesaria por cómo está evolucionando ahora mismo el ámbito del periodismo y de la comunicación en general y bueno además una investigación que tiene un objeto de estudio muy amplio eso tiene que ver ya con las características personales también del doctor Andrano es que es una persona ambiciosa muy ambiciosa a nivel intelectual en el buen sentido con mucha capacidad intelectual y bueno se lo ha permitido abordar una tesis de esta amplitud con el número de publicaciones que se presentan en publicaciones también tenar si no hubiera sido imposible llevarlo a cabo inconformista yo recuerdo cuando comenzó que hablábamos de los tiempos para desarrollar la tesis por compendio y la verdad es que Alexis ha desarrollado la tesis por compendio con un número de ítems desorbitado para lo que es habitual y además en un tiempo récord en este departamento con lo cual creo que ahí se ve su tenacidad y su compromismo y su valentía que es cierto también lo que decía Lluís su capacidad para asumir el reto que ha abordado en general ha sido un placer y me ocupo conocerlo y trabajar con él muchas gracias 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 si no hay ninguna palabra más solicitamos que abandone la sala para que deliberen los miembros del tema gracias 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 reunido el tribunal en fecha del 22 de julio de 2019 abierta la sesión a las 11.30 este tribunal acuerda que el doctorando que ha presentado su tesis social media live streaming para medios digitales características análisis comparativos y estudio de casos una vez evaluada hemos decidido la calificación de sobresaliente excelente enhorabuena señor doctor gracias